No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir y de ver si hay ansiedad No podrás, nunca entender Lo que es amar y enloquecer La luz que quema tu beso embriana Y de tu altura mi razón Sé que me haces leer Y que me enciende el pecho de pasión Estás grabada en ti Te siento en el latín Abrazando a mis cielos Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Y así te quiero Dulce vida de mi vida Y así me siento solo mía Y siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no hay de perderte ¿Por qué la duda brindar? ¿Por qué te aprendes a llorar? Si cada vez en el cielo no fallar Sin embargo me atormento Por mi la sangre te lleno Y ya me încocí Y ya y Sol Tres mantalla Luz Muchas gracias. Están grabando en mí como un puñal en la calle. Mi ardiente invasional temblando ansiedad. Quieren tus brazos morir. ¡Gracias!